La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despedida Dime si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda la oscuridad Y el brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reina por siempre Dios Que un cuerpo de hombre dio Su vida por la humanidad Jesús y el mundo cargó Jesús ganó 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 Está aquí, está aquí, su reino de amor Jesús ganó, Jesús ganó Jesús ganó, Jesús ganó 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 Jesús ganó